Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar lo que me ha traído Colacao, el nuevo esto de Colacao, porque el de Nocilla, el vídeo está en mi canal. ¿Sabéis? Si no estás suscrito, suscríbete, comparte el vídeo y comenta, ¿sabéis? Lo que pido y like. Mira, en este vídeo os vengo a traer lo que me ha traído Colacao, mira, el nuevo Colacao de Avena, el nuevo, Avena, 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 no, Avena, mira, la tapa es como esto, Creo que os enseñé el otro, si, os enseñé otro que me mandaron de otro chaval, os enseñé el de Coco, este es el de Avena. ¿Os acordáis de esta muñequera? Mira, Colacao de Avena, lo miráis en un espejo y sale la avena. Es bebida de Avena, 100%, bueno, me lo bebo y me despido del vídeo. Esta muñequera, esto me está entendiendo el que me allowé. Mira, Eva,甚麼 hice de motion en un toque a laりました recta. ¡No, bien! Gloria, me lo BR driné, conedimos y sale la variedad y se rec battle con el stock. De momento, seguí cumplí Rebelo, Jurassic Club, nuestra venta donde están liberados. ¡Lo también nos esperanísimos! Este de aquí sabe, yo que sé. Y también tengo un Kola K, un Nesquid de estos. Sabéis si en mi casa como que no, esto, como que no comida. Mirad, esperad. Está como dulce o salado, ¿sabéis? Ni dulce ni salado. Pero bueno, si me esperáis un momento me voy a apagar la luz de ahí e encender esto. No vayáis. Ya está. Esta vez diciendo, David, ¿y tus músculos quedan? Pues yo con ellos. Este vídeo, si no te lo crees, si no lo crees lo estoy haciendo a las diez de la noche. Bueno, a las diez no. O sea, cuando he tenido tiempo de grabar, por las noches que mi casa, ya esto. En mi casa está más tranquilo. Y el que me quiera decir a dónde vivo. En Colmenar no vivo. En Colmenar vivo entre semana. El fin de semana. Bueno, ¿qué digo? Que en Colmenar... Sí, mira, en Colmenar... Yo es que se me estoy haciendo un día en Colmenar vivo. Yo que sé. En Colmenar de Oreja no. El viejo. Donde había... Donde... Donde... Donde había un... Un viejo... Que tenía una... Colmena. Muchas colmenas. Muchas colmenas. Que se llamaba... Y así... Colmenar. Y luego del viejo. O sea, mira... No... Falta nada de educación por... Llamar a las señoras mayores... O señores mayores... O señores mayores... Bueno, mejor a los señores mayores... Viejos. Pero no... Y Colmenar viejo, ¿qué? Por eso me entran en vez de decir... Colmenar... Espera que esto es para la captura. Ya. En vez de decir... Ancianos... Tenemos que decir viejos. Bueno... ¿Qué digo? En vez de decir viejos... Tenemos que decir... Ancianos. Y Colmenar viejo... Se llama como Colmenar... En la vida del tren. Porque viejona... Porque... ¿Tú me ves a mí que esté viejo? No. Vale que tengo... Veinti y algo de años, pero... Eso... Bueno, mira... No... No quiero hablar muy alto y eso. Bueno... Que este vídeo ya se me está haciendo... Un poco... Largo... Bueno... Hasta el próximo vídeo... Like... Comenta... Y suscríbete... Chao... 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 Chao...